Dios te bendiga, pueblo de Dios. Escucha acontecimientos proféticos. Estaremos trayendo la primera profecía profética que se encuentra en el primer libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ahí se habla de una enamistad, se habla de una gran batalla, la primera batalla que comenzó y que va a tener culminación, que termina hasta que Cristo venga por su amada iglesia. Y vemos que dice así, y pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañado. Aquí vemos el ejemplo claro que cuando dice que ella te herirá en la cabeza, está hablando de Cristo, que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario con su muerte y con su resurrección. Aleluya, gloria a Dios. Y vemos la herida del calcañar. Se refiere a los sufrimientos de Cristo y su crucifixión a causa del pecado que Satanás ayudó a introducir en la raza humana. Y hasta hoy, él es el que está ahí haciéndole guerra a los creyentes. Y vemos el cumplimiento de esta promesa aquí en Génesis 3.15, ¿verdad? Y cómo nos lleva la palabra al capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 2, que dice que la serpiente antigua engañó desde el principio al ser humano. Y te quiero llevar a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, donde dice claramente que cómo ella introdujo el pecado. Segunda de Corintios, capítulo 3, 11, perdón, y versículo 3. Del 3 al 14 tú lo puedes leer todo, pero te voy a traer nada más dos versículos en este momento, donde el 3 y el versículo 14. Dice así el versículo 3, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué esta es esa palabra? El versículo 14 te lo contesta. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nosotros vemos bien claro que cuando habla de la serpiente se está refiriendo a Satanás. Se está refiriendo a los demonios. La Biblia lo dice bien claro, los nombres de la serpiente en Apocalipsis 12, versículo 9. Dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ahora, por supuesto, Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En otras palabras, esa serpiente antigua se convierte en el Diablo y Satanás que sigue a la iglesia de Jesucristo y que le hizo la guerra allá desde el principio en el huerto del Edén. Y vemos también estos ángeles que fueron arrojados, que ahora se convirtieron en demonios, que ahora que nos queda poco tiempo para la venida del Señor, ellos han encendido con gran poder y están atacando a la juventud, atacando a las naciones, atacando a los gobiernos, atacando a todo aquello que habla de Cristo. Él quiere poner ya todo esto en conflicto más de lo que estamos porque ese conflicto comenzó, como te lo dije, que comenzó allá en el huerto del Edén, pero usted sabe que él también fue tentado, Jesús, en Mateo 4.10, ahí lo dice, y nosotros tenemos que estar a la expectativa sabiendo que tenemos un enemigo y que tenemos una batalla y tenemos que armarnos, como dice la palabra de Dios, y te dejo con esta palabra, Efesios 6.10, que estemos nosotros revestidos para poder nosotros saber con quién estamos peleando y de dónde viene esta batalla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias.